Ya estamos de vuelta con más información, yo soy Ira Murtado, sin casa están comiendo que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, vámonos con cifras del COVID. México superó las 25 mil defunciones y los 202 mil casos por COVID-19. El último corte de las autoridades reporta de más 119 mil pacientes recuperados. La Ciudad de México registra más de 45 mil casos y se mantiene como la entidad más afectada por esta pandemia. Le siguen, como aquí le hemos platicado, el Estado de México y ahora Tabasco. Iztapalapa reporta 7 mil 587 contagios y es la alcaldía más afectada en todo el país. Además, Puebla superó ya a la Gustava Madero y se ubica como el segundo municipio con más contagios de la República Mexicana. Está a punto de llegar a los 6 mil casos.